Quemar basuras dentro de la propiedad privada podría generar sanciones económicas que podrían llegar hasta los 50.000 córdobas. Julio Arróliga, experto en Derecho, explica cuáles son las consecuencias. La alcaldía de Managua por medio de la ley de municipios, ¿verdad? En los artículos 40, 621 y 792, ¿verdad? Y con la ley 217, ley de medio ambiente, recursos no privados. De una manera satisfactoria, diríamos para algunos ciudadanos el hecho de que se esté multando a la gente que de manera, en terminología popular, le llaman más cochino. Pero bueno, gente que está utilizando las calles y lugares no aptos para depósitos de basura, entonces ahí va a estar promoviendo las multas de manera consecutiva. Aunque esta ordenanza salió en el 2013, en fecha de marzo, si no me recuerdo, en el 2013. O la ordenanza de la alcaldía de Managua, donde manda a multar. Pues no solamente el aspecto de basura, sino el aspecto del medio ambiente en el sentido de ruidos. He fundido daños forestales, pero hay daños al medio ambiente. El experto dice que la multa impuesta deberá ser pagada en un periodo de cinco días, según la ley. De 50 Córdobas a las personas naturales hasta 50.000 Córdobas, dependiendo también hay una clasificación en la ley de aspectos de vehículos. Verás si son carretones, unos jalados de caballos, vehículos, dependiendo de los modelos y las marcas y la capacidad de tonelaje que tengan. También está estipulado ahí el porcentaje que se le va a aplicar como una multa, especificadamente por la ley. Cuando a uno le llega una multa por haber sido, haber utilizado, verdad, el predio de la comuna para utilizar basura o tirarlas a la calle, como decimos popularmente. También, después de notificado oficialmente por la alcaldía de Managua, tiene cinco días para hacer la cancelación de dicha multa. En su efecto, también, si no paga, pues puede ser promovida en la vía judicial la ley lo faculta para eso. Para Noticias 12, Gloria Campos.